Dicen que la tercera es la vencida y por fin los tiburones rojos del Veracruz logran la primera victoria de este Apertura 2017, 2 a 0 frente al conjunto de El Puebla. Ambos equipos luchando en el tema del descenso, pero para el Veracruz, urgido precisamente porque era el último también de la tabla del porcentaje. Un triunfo que da oxígeno y respiro para el conjunto que dirige precisamente Juan Antonio Luna. Lo más rescatable fueron los tres puntos que obtuvimos, que la verdad son tres puntos de oro. Y yo creo que lo que tenemos que afinar de lo que vi yo en este partido es la puntería, porque hemos tenido jugadas enfrente de la portería y las fallamos. Bueno, indudablemente, claro que sí. Bueno, dormir no, porque de todos modos tengo insomnio, pero que nos da un tanque de oxígeno, nos da un respiro, nos da una semana con un poquito más de calma para pensar, para plantear los partidos que vienen a mitad de semana y la próxima visita a Santos. Yo creo que es un gran tanque de oxígeno. Del bando contrario, Rafael Echiquis García, técnico del conjunto de la franja, apenado por el resultado. Así se fue precisamente el entrenador después de la derrota aquí en el Luis Pirata de la Fuente. Estamos apenados. Personalmente me siento apenado, muy apenado con la afición, sobre todo, que espera más de nosotros. En cuestión de esfuerzo lo hacen, en cuestión de esfuerzo lo hacen, pero tenemos desatenciones muy graves. En mi punto de vista, los dos goles fueron regalos nuestros. No es que ellos hayan generado algunas otras jugadas. Uno sabe que en este puesto vive uno de los resultados. Hay que trabajar muy fuerte. Yo pienso que cualquier técnico, si no da los resultados, esto es muy claro, esto es muy claro. Yo siempre he sido, obviamente, en los trabajos que ha estado y todo uno, yo creo que a la larga lo mejor que puede hacer una institución es tener continuidad. Pero bueno, ellos tienen el derecho de tomar la decisión que quieran. Tuvieron que pasar 335 minutos para que nuevamente el conjunto de los Tiburones Rojos del Veracruz anotara el gol para la causa. Y lo hicieron en casa. Adrián Luna fue el anotador precisamente del 1 a 0. Y después vendría Cristian Menéndez, el polaco, para cerrar los cartones 2 a 0. Así hablaron en la zona mixta. La intensidad, la concentración. Creo que salimos a jugar un partido, un clásico. Y bueno, eso se demostró en la cancha. Tuvo aquí el triunfo, ¿no? Por todo lo que han pasado en los tres gols. Sí, como te lo dije en el primero. Veníamos a tres derrotas consecutivas sin anotar gol. Y bueno, hoy pudimos ganar. Y lo importante también es que se vio un equipo intenso, un equipo ordenado. Y no recibimos gol, que eso para nosotros es muy importante. Sí, sí, contento porque era lo que necesitábamos. Fue una victoria más en casa con nuestra gente. Como vos dijiste, fue un arranque duro. Pero bueno, a partir de hoy creo que se va a generar confianza en todo el equipo. Así que esperemos usarlo como un arranque a esto nuevo para que las cosas caen más salgan bien. Sí, sí, seguro. Seguro. Es importante siempre para el delantero. Genera confianza, ¿no? Así que, como te dije antes, este partido creo que hay que usarlo. Tanto en el grupo como en el individual, para seguir creciendo y saber que a partir de ahora tienen que empezar un tornado nuevo para nosotros. Desde el Estadio Luis Pirata de la Fuente, en Boca del Río, México. Soy Octavio Rivas. Deportes Nuestro Mundo.